Vamos a otra información, los coyotes que prometen visas y cobran carísimo por estos trámites que son gratuitos por cierto, parece que han ido desapareciendo, al menos su presencia ya es menor. Se reactiva la solicitud de renovación de visas norteamericanas. El centro de atención de solicitantes ubicado en Avenida Unión lució así la mañana de este martes. Los tiempos de espera para las citas se redujeron. Estuvieron diciendo que para una renovación sí nos iban a dilatar entre seis y ocho meses, pero pues afortunadamente nos tocó suerte y ya nos la recortaron. ¿Hace cuánto sacó la cita usted? Hace dos meses. Sí, tuvo mucha suerte de que le dieran rápido en un mes. Correcto. Venimos desde Tanjolipas. En la zona aún se aprecian algunos locales como estos, ofreciendo servicios que pueden realizarse de manera personal y sin ayuda de nadie. Porque clausuraron acá enfrente y en una de acá, ¿no? Cobraban ahí por llenar las hojas eso. Por cierto, el local clausurado semanas atrás tiene los sellos parcialmente colocados, pues alguien intentó abrir la cortina. Los costos por sus servicios aún pueden apreciarse en la pared como el llenado de formas por dos mil pesos, algo que se debe hacer de manera individual por parte de los solicitantes. Lo hicimos directamente. ¿No se necesita apoyo de nada, va? No, la verdad no. Ahorita todo está en internet o es fácil. Por lo pronto, mediante sus cuentas oficiales, el consulado informó que actualmente se están agendando citas para renovación y no para visas nuevas. Gerardo Zedano, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!